En la actualidad no hay oposición y es más fácil que todas estas iniciativas que presentó el presidente se vayan a aprobar. Se van a aprobar, se están aprobando, pero habríamos, Deodoro, que analizar este último paquete, el social. ¿Cuáles son los beneficios? Pero también, ¿cuáles son los perjuicios? Pues podríamos decir en una forma muy, pues, propositiva, alegre y hasta convenciera de que son buenas, de que todo es bueno. Pero desde mi punto de vista hay implicaciones que tarde o temprano se van a agravar, como son los sueldos a los ninis, los sueldos a los jóvenes que no trabajan, ¿verdad? Porque esta iniciativa no es para todos los jóvenes, es solo para los que no trabajan. Entonces, aquí hay un perjuicio, aquí hay un beneficio nada más para alguno, aquí no hay equidad en esta propuesta, ¿no? Entonces, hay que ser críticos, Deodoro, Paco, hay que analizar, pero también ver los perjuicios que pueden haber. El otro problema que yo estoy viendo es precisamente el de la vivienda. Imagínense nada más que después de 10 años tú construyes, le rentas a alguien y que luego no lo puedas sacar y que te digas, ¿sabes qué? Te voy a comprar tu casa. ¿A qué valores? No hay claridad en este punto. Habríamos que analizar beneficios y perjuicios de cada una de estas leyes que aprueban los dicharacheros, diputados y senadores, que no les importa porque ellos no son empresarios ni generan riqueza. Ellos nada más cobran grandes cantidades, supuestamente por levantar el dedo y estirar la mano del sueldazo que les viene. Y referente a las pensiones, pues también aquí no está siendo parejo, como inicialmente se había dicho sobre el retiro del Tribunal Social. Habríamos que ver por qué no se le están dando a los adultos mayores de más de 65 años este dinero que han ahorrado toda su vida. Y podríamos hablar también de otros perjuicios en el sentido de la calidad del servicio que les presta el Seguro Social o el ISTE, bueno, ahora ya unidos, ¿verdad?, a los mexicanos, que ni los propios trabajadores prefieren irse a otros hospitales por el pésimo servicio. En fin, Diódoro, yo creo que se trata de analizar los beneficios y perjuicios en esto. Diódoro. Sí, mira, yo creo que es muy, es políticamente incorrecto, diría, y es muy difícil plantear una crítica a estas reformas porque finalmente tienen un impacto social. Lo que ya se vio en el país. Yo creo que la crítica fundamental que yo haría a estas iniciativas es que se están metiendo a la Constitución programas que fueron exitosos para el gobierno en turno, pero que están politizando el apoyo social y que, pues como se ve, se están usando para fines electorales. Creo que esa es la parte negativa de este proceso. El segundo tema tiene que ver con los recursos, ¿verdad? Hay una preocupación en el sentido de dónde van a salir estos recursos para el incremento de los programas que tienen que ver, por ejemplo, con las nuevas pensiones, que tienen que ver con los nuevos programas de apoyo a las mujeres menores de 60 años, que yo creo que es muy buena medida. Sin embargo, el tema es de dónde salen los recursos para ello. Y el tercero, que es un tema, digamos, más técnico, pero creo que vale la pena comentarlo, es que se desincentiva la creatividad y la capacidad de iniciativa empresarial productiva de muchos jóvenes con estos programas. Claro, pero también podríamos hablar un poquito de los sueldos. Si bien es cierto de que es bienvenido los incrementos de los sueldos mínimos, pero habríamos que reflexionar del porcentaje que se ha incrementado en ese sexenio, lo que no había sucedido en muchísimas administraciones anteriores o en muchísimos años. ¡Qué bueno! Oye, pero tampoco se está analizando, tampoco se está regulando. Lo decía Paco ahorita, ¿de qué nos sirven de que nos den más sueldo si la canasta básica cada vez está inalcanzable? Las repercusiones que hay también en esto de parte de los pequeños empresarios es que están cerrando sus changarros, porque no pueden pagar ya estos sueldos, más las arbitrariedades de tantísimos impuestos por cualquier pretexto, no nada más federal, estatal y municipal, que no te dan el servicio por pagar estos impuestos. Aquí hay una repercusión, aquí hay un riesgo, aquí hay un peligro, que se están acabando las pequeñas empresas, que las pequeñas empresas se están regresando a empresas familiares. Pero yo le preguntaría a Paco, por ejemplo, en Oaxaca, oye, cuando queremos contratar a personal de cualquier área, pues simple y sencillamente no hay, y hay una relación hasta insana por esas decisiones a nivel federal. No sé si usted es de acuerdo, Diódoro. Mira, estoy de acuerdo, Humberto, pero déjame contar algo muy importante. Uno de los factores fundamentales en los resultados electorales recientes, nacionales, tiene que ver con la parte económica. Es decir, con el aumento de los salarios mínimos, en términos reales, y con el incremento de los programas de bienestar, los distintos programas de bienestar, para jóvenes, para mujeres, para adultos mayores, etc. Y eso es lo que están institucionalizando, eso es lo que están metiendo ahora la Constitución. Que te repito, no suena mal, pero los efectos que se están empezando a sentir en el corto plazo, esos que tú comentas, y otros, el tema inflacionario, por ejemplo, pues sí, hay sequía, hay escasez de productos, etc. Pero, pues es parte también de los efectos inflacionarios que tienen que ver con el aumento de salarios, que no pueden cubrir las pequeñas, medianas, microempresas, y que tienen que aumentar costos, o despedir, o cerrar. Yo creo que son parte de los efectos negativos que estamos empezando a vivir justo ahora al término de gobierno. Sí, definitivamente. Enlojamos de vivir en Oaxaca con la agrega. ¿Tú quieres contratar a personal de prestadores de servicios turísticos y te dicen no? O sí, pero si me pagas 500 pesos el día, ¿no? ¿Por qué? Porque un evento de boda, de fiesta, y estas empresas que hacen estos eventos, los pagan por eventualidades, pero no por un sueldo permanente. Y ahí se va prostituyendo precisamente esa relación insana. Tú y yo y muchos hemos sido legisladores y sabemos cómo se aprueban por mayoría estas iniciativas, pero vuelvo a repetir, habríamos que revisar las repercusiones, que no sean populistas, que no sean iniciativas electoreras, como tú lo acabas de mencionar. Y yo preguntaría, ¿realmente hay oposición en el Congreso Federal, Diódoro? Mira, Humberto, se está siguiendo, como lo comentábamos la vez pasado, un manual, el manual de este término que se usa mucho, el manual populista, para poder garantizar la permanencia y el control del gobierno con este tipo de medidas. No se está, obviamente, revisando con criterios económicos y de futuro, de las implicaciones, por ejemplo, entre ingreso y poder adquisitivo, o financiamiento, esto de comentar o de decir que el recurso para las pensiones va a venir de la dimensión de órganos autónomos, pues es una absoluta mentira. El monto que puedes obtener los autónomos recién se publicó en la historia actuarial es el 10%, o menos del 10% de lo que se requiere para cubrir estas pensiones. Y el otro tema que tú comentas es, ¿hay oposición? Pues no hay oposición. Justamente lo que estamos viviendo, lo hemos comentado, es un cambio de régimen donde estos dictámenes con la mayoría calificada que todo indica que van a lograr con la opinión que van a dar el INE y el Tribunal Electoral, pues van a hacer trámites, van a hacer de trámite. Y esto implica, pues como dice insistentemente, sin cambios ni siquiera de una coma. Se está imponiendo un modelo muy riesgoso y muy peligroso para el país. Y la oposición queda absolutamente minimizada. Y los que están hoy, por ejemplo, en la Cámara de Diputados que están discutiendo estos temas, les resulta muy difícil encontrar argumentos para oponerse a programas que benefician, entre comillas, a una inmensa mayoría de jóvenes, de mujeres, de pensionados, independientemente del sustento y de la fortaleza de estas medidas. Deodoro, por eso decía en un principio, habríamos que revisar los beneficios y los perjuicios de estas iniciativas. Que no sea el populismo de quien la presenta y el populismo de quien las aprueba, sino las consecuencias para el pueblo mexicano que arriesgamos nuestro capital al generar empleos, al pagar impuestos, al no tener seguridad y estas leyes sobre todo lo que acaba de decir Javier Tejado, prisión preventiva oficiosa. Sabemos el abuso de poder de las autoridades y de los jueces cuando a alguien les molesta, pero ahora va a estar en la Constitución. Supuestamente ya estaba la defraudación fiscal, pero las implicaciones que esto puede representar ahuyenta más el capital. Y bien decía Javier, ¿quién sabe qué puedan decir nuestro vecino de Estados Unidos? Y es cierto, la paridad de pesos dólar se ha disparado como hacía mucho tiempo. Diódolo, tu comentario. Pues mira Humberto, este es justamente el enorme riesgo que implica un tema que comentamos hace una semana o dos semanas, que es la calificación de la elección y la integración de mayorías calificadas en el Congreso. Porque lo que está anticipando es precisamente que van a pasar estas y muchas cosas más, donde efectivamente lo que vale la pena revisar este modelo, porque es un modelo político, económico, ideológico, que tiene amplias repercusiones sociales y económicas, por supuesto, y políticas, por supuesto. Necesitamos evaluar justamente cuáles son esas implicaciones, pero el tema de fondo es la mayoría calificada en el Congreso que aunque evaluemos, analicemos, nos quechemos, sobre estas iniciativas, pues van a pasar, van a pasar y por eso la pelea fundamental hoy, la lucha fundamental jurídica, política en el país es una correcta interpretación de la Constitución y de las leyes secundarias en materia electoral para la integración de la representación proporcional en la Cámara de Diputados y sobre todo de la sobre representación que está contemplada que comentábamos la vez pasada que no debe rebasar un 8%, creo que es el tema de fondo, Humberto. Sí, definitivamente es el tema de fondo, pero estarás consciente de otro que esto no nos corresponde realmente a nosotros, sí a los partidos políticos, sí a la oposición, por eso preguntaba, y realmente hay oposición, y realmente hay partidos políticos, existe todavía el PRD, existe al murimundo del PRI, el PAN, que también prácticamente están muy divididos, pero es el pueblo, es la sociedad, estoy de acuerdo que el voto es de la sociedad, es del pueblo, es de todos, pero qué hacer con esas imposiciones, no nos queda otra más que analizar los beneficios y los perjuicios y que la ciudadanía saque sus propias conclusiones, pero hay cosas que no podríamos ya hacer nada por la representación. Sí, sí, efectivamente, analizar, por supuesto, valorar, evaluar las implicaciones como les comentaba Tejado y otras más en las ministerios que vienen y por supuesto ser consciente a la sociedad de lo que significan estas reformas que sí tienen un planteamiento político puesto pero en la vida real, en la cotidianidad de las empresas, de las familias, pues va a tener grandes impactos. Sí, definitivamente, Deodoro, una vez más nos agotamos el tiempo y nos quedan varios temas en el tintero, ¿verdad? Lo que sucedió, lo que está sucediendo y lo que va a suceder hoy en Venezuela, lo hemos estado dejando en el tintero y las repercusiones porque es un reflejo de lo que estamos viviendo en México, lo que están viviendo algunos países de Latinoamérica pero también de la elección ya como candidata de Kamala Harris que también van a haber repercusiones y bueno, también teníamos Deodoro, pues las efemérides oaxaqueñas pero se nos ha agotado el tiempo un comentario generalizado de estos tres temas, Deodoro, para terminar. Mira, uno muy estimulante el crecimiento de Kamala Harris creo que es una opción política importantísima. Tenemos visión distinta que la que tiene efectivamente Trump hacia México y esperemos que gane. Segundo, en el caso de Venezuela pues veámonos en ese espejo, veámonos en Venezuela en un espejo donde la comisión electoral, el poder judicial están absolutamente cooptados por el presidente Maduro y por eso anuncian sin datos, sin pruebas, sin elementos, sin actas que triunfó sin ningún sustento legal. Por eso el reclamo de países democráticos empezando por Estados Unidos y la OEA de que se presenten las actas para poder validar esos triunfos en ese espejo.